Cáncer, amigo cáncer, la vida es como el yin y el yang, de todo lo malo siempre hay algo positivo y de todo lo bueno siempre hay un poquito de negativo. Sé que la vida en los últimos tiempos no te ha dado mucho de lo bueno, que ha habido momentos donde tus fuerzas han llegado a flaquear y te han entrado ganas de tirar la toalla, pero te aseguro que los astros me dicen que la cosa no seguirá así por mucho tiempo, que tu suerte por fin empezará a cambiar. No esperes que los cambios vayan a ser de un día para otro. No cáncer, será una evolución lenta, pero que irás notando a muy corto plazo. Piensa que con todo lo malo que has vivido, has adquirido una experiencia en la vida que no tenías y que has conseguido una seguridad en ti mismo que sólo se obtiene a base de vivencias, no se aprende en los libros. En el amor las cosas están muy fría últimamente. Sabes que tu forma de actuar no fue la correcta y que decepcionaste a tu pareja profundamente, pero en tu mano está arreglar todo lo que hiciste es mal en su momento. Da todo lo que tienes dentro de ti y deja que tus emociones salgan libremente. Será la única manera de que vuestra relación llegue a buen puerto. Si no tienes pareja, ojo con las personas que se acerquen a ti en estos días. Quizás no estén buscando lo mismo que tú y te hagan daño a la larga. En el terreno económico las cosas no van todo lo bien que pensabas que irían, pero no por eso deberías tirar la toalla. Nadie te dijo que las cosas serían fáciles. Así que aprovecha el fin de semana próximo para recargar fuerzas y empezar de nuevo a luchar.